La Fuente La Fuente ¡Naclasa lindjol ni lovoni! ¡Nináora glidios ni dejan! ¡Naclasa lindjol ni pijá! ¡Lihra kwa kwa npegé! Diga, Jesús, la plato a la chiquita con el Señor La confianza a la ala, la tigana y la cana, Señor Y el ojo y el ojo a tu Señor Diga, Jesús, 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 Jesús Diga, Jesús, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!